Para conocer nuestra región, estoy en San Nicolás del municipio de Actopan. Hoy es 10 de septiembre, día de San Nicolás de Tolentino, santo patrón de este lugar. Y bueno, pues solamente la iglesia adornada, especialmente bonita, en este día especial, pues para la gente devota de esta santa. Entonces aquí, pues tenemos una historia interesante. Y ven en esta represita a un San Nicolás pequeño, que fue el que estuvo en la iglesia durante muchos años. Porque cerca de 70 años, esta imagen tan bonita de San Nicolás, que estaba aquí en una iglesia anterior a esta, que esta construcción es nueva. De repente, en la época de la revolución, que se cerraron los cultos, que hubo saqueos en las iglesias, pues se escondieron las imágenes. Y esta imagen estuvo en Naulinco, Veracruz, durante 70 años. Y a finales del siglo pasado, pues la gente, hablando con el padre que estaba en Naulinco, le pidieron que si la podía devolver, pues a su lugar. Y ya en gran procesión, vinieron hasta aquí, y trajeron esta imagen de San Nicolás de Tolentino. Es algo muy interesante, toda esta historia que tanto me llama la atención siempre. Don San Nicolás de Tolentino fue un sacerdote místico, católico, italiano, y el primer santo de la Orden de San Agustín. Canonizado el 5 de junio de 1446 por Eugenio V. Nació en 1245 en Pontano, Italia, y falleció el 10 de septiembre de 1305 en Tolentino, Italia. Sus padres no podrían concebir, y entonces fueron en prenigración al santuario de San Nicolás de Bari, pues para pedir poder tener un hijo. Bueno, hicieron la promesa de que si les concedía el favor, consagrarían a su hijo al servicio de Dios. Bueno, entonces, un tiempecito después, pues, nació San Nicolás. Ingresó a la Orden de San Agustín en el convento de los ermitaños del pueblo de Tolentino. No temen.